De acuerdo con cifras entregadas por Migración Colombia, en lo corrido del año en el país han sido capturados 43 traficantes de personas y se han abierto 30 investigaciones contra redes detectadas en todo el territorio nacional. Según los informes de esta entidad, algunas de las personas que están tratando de pasar a Panamá a través de Colombia y de allí cruzar a Centroamérica para entrar ilegalmente a los Estados Unidos son ciudadanos de Siria. De los 5.200 migrantes encontrados en el país, 2.318 se encontraban en el departamento de Antioquia. La mayoría de estos migrantes utilizan la ruta terrestre por Ecuador, la frontera de Colombia por Ipiales, pasan al Cauca, siguen por el Valle y el Eje Cafetero y luego llegan a Medellín donde toman el transporte hacia Urabá. Migración Colombia advirtió que los traficantes están utilizando la ruta aérea donde usan documentos colombianos legales que sacan con funcionarios corruptos. La entidad informó que por este delito ya han sido dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación algunos empleados oficiales, incluso de la misma Migración Colombia, aerolíneas y aeropuertos del país.